¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¿Se ve? ¡Hombre! ¿Se ve en el pico que se ve ahí? Si Ok ¿Se trata de ese lado? Ok ¡Hombre! ¡Me tumbaron! Esta gente está detenida con el computador ¿Si? Si Oye, atrás de tímico Estoy contigo Estoy contigo ¡Oh! 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 ¡Upa! Excelente jugada Estuvo... ¡Genial! Eh! Y el ejecutor ¡Genial! y vamos a ganar otra hoy en la que sigue en primer lugar en el segundo muy bien mis amigos ya dentro de unos días más estaremos transmitiendo desde el estudio gamer de Nicolás Esquer y sus andanzas ¿no Nico? sí aquí mismo ok muy bien trataremos de jugar otra partida y el de Senasa yo hice 15 el Nico de 16 pero creo que tengo mayor rango no sé de este de todos modos el Nico un excelentísimo trabajo ¿vamos por otra? sí ¿no? 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 Ahí está. ¿Cómo que punto? Hombre Ah, pero es mejor como hombre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí No, 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 no ¿Qué pasa? 2 2 2 2 3 4 4 2 3 5 5 no te veo tiempo no te veo, no te veo tiempo Vamos a ver el mundo, vamos a ver el mundo. ¿Tú crees que dolió? Vamos a apuntar. No, 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 no. No, 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 no. A la huelga no se llaman. No se llaman. Me mata dos únicos. No se llaman. 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 Aquí estoy. Vamos a apuntar. Este es el punto. Ok, tú puedes apuntar, yo estoy aquí. No se llaman inrejrate. Fa de suave, si llaman. Suave,ID, entrar. Me mata. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? ¿Cuál fue el link? ¿Qué pasa con ti? ¿El link? ¡Se puede ver! ¡Se puede ver! Gracias por ver el video.